Estamos aquí, continuamos hablando de temas electorales, ahora vamos a platicar con Óscar Cabrera, él es candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que participa por primera vez en esta elección, a la Diputación Local por el Distrito 3 aquí en León. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Hernando, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Características de este tercer distrito, ¿cómo lo ves? ¿Tú vives ahí? Sí, yo vivo en la frontera de ese distrito, muy cerca, pero lo conozco, la ciudad de León, digamos que la conozco ya hace mucho tiempo, pues aquí crecí. Ese distrito tiene una particularidad, yo lo comparo con la particularidad que sucede en el país, que es una profunda desigualdad, o sea, tenemos unas zonas donde tienen campo de golf y otras donde son... ¿Ese que es el norte de la ciudad? Así es. El 4 está por las mismas, ahorita platicábamos con Ricardo Torres Origen, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, ya cada vez todas las zonas se van asemejando a... ¿Qué colonias de este tercer distrito? En el tercer distrito son las colonias San Juan Bosco, Piletas, La Industrial, La Obrera, Peñitas, La Florida, Valle del Sol, Valle del León, Echeveste, Rivera de la Presa, Popular, Valle, Pildas, este... Es como el perímetro y, bueno, Manorama... Los fraccionamientos, el molino y el bosque y eso ahí que entra. Gran Jardín y todo eso. Y han sido campaña en todos, en las colonias populares y también te metes a las zonas residenciales. Así es, en todos, bueno, en el... Claro que las zonas populares son un poco más... son mucho más pobladas, ahí andamos... Hay más votos también, ¿no? Sí. Bueno, hay una sección muy grande, que es la de Gran Jardín, que es la segunda con mayor lista nominal, o sea, también hay votos en toda la... Claro. ¿Y cómo te recibe la gente? ¿Cómo estás viendo a los leoneses en este momento? ¿Están receptivos a propuestas políticas? ¿Están ocupados en sus propios problemas? Están desencantados, ¿no? Están muy desencantados de la forma en que se ha gobernado este municipio, este país, y bueno, ellos... ¿Les queda claro que la administración municipal tiene responsabilidad, o el gobierno federal, o el del Estado, a quién responsabiliza la gente? No, 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 en general, dicen, generalizan. En general hablan de que no han sido bien gobernados, bueno... Y hablan en general de todos, pero nosotros les hacemos este... Incampié que, bueno, este municipio solamente ha sido recientemente gobernado por dos partidos nada más. El país igual, ¿no? Pri y pan, así es. Así estamos igual que el país, ¿no? Entonces... Un poco al revés, pero igual, porque... Claro, entonces, digamos, no nos echen a nosotros en el mismo costado, nosotros vamos llegando... Y, bueno, fíjate, la otra vez platicaba con un... Con un, este... Tianguista, que era panista. Luego platicaba con todo el mundo, pues les decía, aunque sean del pan, a todos nos cuesta igual la gasolina, el huevo y todo, ¿eh? Los que están allá en las cúpulas son los que tienen para soportar... ¿Qué te decía ese tianguista? Me decía, es que, fíjate, que nosotros también la tenemos muy difícil, la gente ya no quiere participar. Yo le digo, claro, nosotros, que apenas vamos llegando a esto, ya nos encontramos con esa negativa, con ese... O sea, a Morena también lo echan en el mismo saco que los demás partidos. No, bueno, a nosotros nos ha gustado mucha apertura, ¿no? O sea, han dicho, sí, ya vamos a cambiar. O sea, les decimos y nos dicen, podremos tener ciertas dudas de si ir a votar y si votar por Morena, dicen, ¿no? Eso podemos tener ciertas dudas y lo analizaremos. Yo los convenceré o no, bueno, quién sabe. Pero de lo que no tiene, de lo que no hay lugar a dudas y decimos es que por los mismos ya no, dicen. Por los mismos ya... Incluye a Priya, a Pan y a Verde. Pues van todos juntos, pues ellos se meten solos. ¿Usan ustedes la imagen de López Obrador para hacer campaña? Digo, está muy impulsionado su nombre, lo conoce todo el mundo. Unos no lo quieren, otros sí lo quieren, pero de que lo conocen, pues eso no queda duda. Exactamente, sí. Andrés Manuel, pues es un... Yo creo que es un activo para nosotros los candidatos que somos, apenas vamos empezando, nos estamos dando a conocer y la figura de Andrés Manuel es un activo. Yo digo que es un activo que significa la honestidad en el servicio público, ¿no? Porque él además está aprobado, nunca le ha encontrado nada y eso es lo que decimos a las personas. Bueno, este compañero nos acompaña porque para nosotros es un activo, claro que sí, ¿no? Nos enfrentamos también a los reminiscencias de la campaña negra de 2006, por supuesto. Hay quien piensa que es un peligro. Claro, pero eso poco a poco se va venciendo y la gente se va dando cuenta que lo que dice, pues se está haciendo, o con solo voltear a ver la realidad, ellos mismos se desmienten, ¿no? Ahora, como candidato a diputado local, ¿qué ideas estás planteando? ¿Qué propuestas? Fíjate que yo también cuando voy a las... Antes de entrar a las propuestas, yo voy a los foros, voy a las colonias y les digo, esta elección no debe ser solamente vista desde las propuestas, porque les digo, bueno, ¿cuántos años? Y llega uno con las propuestas y luego llega otro con unas propuestas más bonitas y la gente dice... Y luego nada pasa. Nada pasa. Entonces, yo digo, es un asunto, bueno, sí de propuestas, ¿verdad? Pero antes de la propuesta es un asunto de ética política, es un asunto de resolver por qué tenemos funcionarios públicos ganando 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos mensuales, 2.5 millones al año, cuando el trabajador gana unos 4 mil al mes. Y luego los funcionarios, los diputados de aquí de Guanajuato son, creo que los segundos más caros del país, según así. Donde aspiras a estar. Claro, por eso nosotros, desde haciendo campaña decimos, venimos con humildades a decir, no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, con nuestra fuerza de voluntad, porque no tenemos presupuesto, por eso venimos con mucha fuerza de voluntad, no nos achicamos y sobre todo con austeridad, eso ha sido una bandera de Morena desde hace mucho tiempo, la austeridad republicana. ¿Qué harías tú con ese sueldo de 130 mil pesos que ganaron? No, pues ya nosotros de entrada firmamos, al momento de registrarnos en el partido, para que la mitad de ese salario se destine para hacer programas sociales. En este esquema que yo me he imaginado, entra eso, ¿no? O sea, destinar prácticamente la mitad o más, si se puede. Pero también revisar, por ejemplo, gastos de campaña, ¿no? O sea, si a mí no me toca, por ejemplo, lo federal, nosotros estamos haciendo una campaña austera, barata, para demostrar que ganaremos algunas posiciones, pero no solamente demostrar, sino para después exigir que el presupuesto de partidos políticos se reduzca a un cierto nivel. ¿Los vas gastando mucho en tus contendientes de PRI y de PAN? Muchísimo, muchísimo. Bueno, nosotros andamos haciendo campaña con la décima parte del 30% del presupuesto total. O sea, y aún así andamos haciendo campaña. O sea, esa es la clara muestra de que sí podemos tener campañas baratas. Y cuando yo le digo esto a la gente, la gente está totalmente de acuerdo. Dice, es un despilfarro enorme de los recursos públicos. ¿Pero por qué lo hacen eso? Yo creo y me aventuro a decir que existe una correlación, una correlación entre el grado de descontento de la ciudadanía y el gasto que se dedica a las campañas a través del tiempo. Digo, me aventuro a decir porque tendría que analizar la estadística, pero así es. ¿Por qué? Pues bueno, por la forma de gobernar. Si gobernaran bien, vaya, no tendrían que gastar esas toneladas de dinero en las campañas. ¿Usted no los va a perjudicar el hecho de que su candidato alcalde empezó un mes después por la situación ahí de que el IEG, mejor dicho, el Instituto Electoral de Guanajuato no aprobó la candidatura y la tengo que ganar en tribunales? Yo creo que, no lo sé, yo creo que en buena medida las campañas intermedias como que se enfocan mucho en la figura del municipal, pero también creo que los ciudadanos votan diferenciadamente cuando se trata de diputados, a lo mejor en lo municipal ahí ya llevamos una desventaja, pero los diputados no, nosotros hicimos campeones desde el primer día, y la gente ahí sí dice bueno, pues voy a votar diferente para las diputaciones, aún más porque yo les digo a las personas hay que, un congreso por unanimidad, ya vimos lo que nos ha pasado, cuando hay unanimidad es no que sea muy tedioso o aburrido eso, pero cuando la mayoría no respeta la ley se convierte en una yunta de bandidos. Con respecto al PRD, ¿cómo van? ¿Están apelando un poco al voto que era del PRD en Guanajuato que era muy poco de más, o aspiran a ganar nuevos votantes? Yo creo que el voto del PRD, salvo algunas excepciones de algunos candidatos carismáticos era mayoritariamente por Andrés Manuel Sobrador, yo creo que esos compañeros, además le decimos también a la gente que, el problema de la información, pues tú lo conoces, es muy complejo, ¿no? Decir que Andrés Manuel ya no está en el PRD, está en Morena, y esas personas que tienen confianza en Andrés Manuel, que cada vez suman más gente a la causa de Andrés Manuel, la causa nuestra, la causa de Morena, pues es la que nos va a dar la confianza, ¿no? Sobre todo. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Oscar? No, bueno, pues decirle a los ciudadanos del tercer distrito local que sí hay una opción distinta a la tradicional, ¿no? Que andemos haciendo una campaña austera, sin despisfarrar los recursos, porque esa es la manera de que pretendemos nosotros ejercer cargos públicos, ¿no? Austeramente, decía, pues obviamente el más grande venemito de todas las Américas, que el funcionario público debía vivir en la justa medianía. Yo les digo, estos viven en la injusta asimetría. Claro. Oye, finalmente preguntarte nada más, ¿eres militante tú de Morena? ¿Te quedarás después? Porque vemos muchos candidatos ciudadanos en los partidos que luego ya les dicen adiós a los partidos. No, yo no... Eso es parte de una campaña, digamos, un poco tramposa. Bueno, hay ciudadanos que sí se han metido a las campañas, claro que sí, pero ahora ya todos dicen que son ciudadanos. No, yo soy un político, yo digo, soy un político, soy un político nuevo. Yo fundé el partido, yo vengo desde las juventudes del partido de la red Andrés Manuel López Obrador. Yo vengo desde ahí, yo lo fundé, yo aquí estamos, ¿no? Porque, bueno, quien trata de engañar diciendo, son ciudadanos, pues yo también soy ciudadano, ¿no? El asunto es que todos los ciudadanos participemos en esto. No, porque también es importante que después de las elecciones los partidos políticos como Morena, que participa por primera vez, continúen en el escenario público y no se retiren, ¿no? Así es. Bueno, pues, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar. Óscar Cabrera es candidato por el tercer distrito local, perdón, candidato a diputado en el Congreso de Guanajuato por el Movimiento de Regeneración Nacional. Concluimos las entrevistas de este día con candidatos. Vamos a seguir en el programa. Regreso después de esta pausa.